Las esculturas que forman parte del Monumento de la Reconciliación fueron removidos la mañana de este 3 de enero por un equipo del Ministerio de Obras Públicas. Los trabajos se deben a que este será un nuevo espacio público, el cual tendrá espacios ciclopeatonales de 2.5 kilómetros aproximadamente, conectando la calle La Mascota y el Boulevard Merliot, un anfiteatro y una interconexión con el Parque Bicentenario. La plaza y el Monumento de la Reconciliación son parte de un conjunto escultórico que fue inaugurado en el año 2017 para el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz y fue construido en los derechos de vía del Boulevard Monseñor Romero en Antiguo Cuscatlán, donde inicia la quebrada La Suncita. Con imágenes de Luis Martínez, este es un informe para la prensagrafica.com.